Yo quería que nuestra canción fuera un éxito, pero no me esperaba tanto. Y pensar que estuve a punto de desrajarme, me alegro de haber cambiado de opinión. ¡Magia! Ayer había magia por todos los lados. Lo mejor no fue ganar el certamen musical, sino todo el conjunto. No sé, la cara de felicidad de María, mis amigos. Hasta mi hermano me llenaba de felicidad ayer. ¡Magia! Pero hoy es otro día y es hora de tomarlo como viene. Madurar y enfrentarse a lo que nos dé para el destino a partir de hoy. Queridos trendiamigos, el post de hoy es muy especial para mí. He sentido todo vuestro cariño a través del blog estos días y qué mejor que este look para compensar el look. Poned atención. Cuando llega el verano, a los chicos lo que más les apetece es ponerse ropa fresquita. Y ya si es ropa de temporada, mucho mejor. Hoy he decidido hacer un look en tono azul que os va a encantar. He elegido una camiseta con estampados divertidos que les dará un rollo juvenil, sin perder ese lado interesante que sé que os gusta. Si lo combinamos con una bermuda vaquera, ya es lo más. No olvidéis que el largo perfecto es por la rodilla o un poco por encima. Los pantalones tipo pirata están super out. Ni se os ocurra. Para terminar, coged un gorrito de punto, unas gafas de espejo en tono azul y, por supuesto, unas botitas deportivas en blanco nuclear, que es como se llevan. ¿A que es genial? Probadlo vosotros mismos y disfrutad de todas las miradas trendiamigos. ¡Gracias! 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 C.S. I can't deny That maybe you have changed my life Or maybe you could sacrifice A little part of me For you Fly It's over the clouds It's like we're heroes The heroes of the sky And we would fly It's over the clouds It's like we're heroes The heroes of the sky 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 Estoy alucinando. André quiere grabar una canción conmigo, pero ¿qué le digo? Y ahora no me digas que estropearéis la canción porque acabas de demostrar que no. ¿Te atreves? No sé si seré capaz. Es que si me pongo nerviosísima y no funciona. ¿Y si es una locura? Vale, pues sí, muy bien, ¿por qué no? Guay.